¡Banana! 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 ¿Familatina? Fecha número 4. Liga Masters 12 contra Alex Deleon, el matador, el rey de la selva, la jungla, el bosque, el mundo que nos está pateando todos. Un gran encuentro donde los CEOs se enfrentan. León contra el guapísimo. ¿Quién ganará esta ocasión? Recordemos que Edmundo está perdiendo todo y tiene que obtener puntos para poder quedarse en esta Liga Masters y Alex Deleon quiere ir por ese campeonato que no se le ha dado de la Liga Masters. Excelente encuentro. ¿Quién ganará? Veanlo en unos minutos. Pero dime, Alex Deleon, ¿Tienes miedo? ¡Ven con todo, mi Alex! ¡Familia Latina! Aquí su servidor Alex Deleon, ya preparando la maquinaria para enfrentar al guapísimo Edmundo. Ya es un clásico los partidos con Edmundo. Edmundo es uno de mis cocos, pero vamos a tratar de superarlos para mantenernos en la pelea por la Liga. Y pues ojalá que el Máster no descienda. Pero vamos a hacer lo posible por hacer un buen juego. Que salga un buen juego, Máster. ¡Familia Latina! Fecha número 4 de la Liga Masters Stealth y nos toca contra el CEO, el famosísimo Roar, el león, el que tenemos todos miedo. Leóncito, que a veces parece un gatito, pero casi siempre nos mata el de leones. El famosísimo Alex Deleon, que está jugando con un equipazo, como siempre, con un burfón de portero, con casi 180 por ciento. Y los demás jugadores también casi a 180 por ciento. Imagínense. ¡Tengo miedo! Todos a 180 por ciento. Y Puskas a 200 por ciento. Puskas a 200 por ciento. Y yo que tengo un equipo bien super malo. No sé qué hace. Bueno, pues esperemos que no nos patien muy fuerte. Vamos a jugar de esta manera defensiva. Puede ser otro mixto. Sí, alta, dura, zona. No. Lo bueno que tenemos casi todos los amiguitos de un bonito color. Excepto el padre nuestro que está aquí. Pero tiene que jugar de M y R porque no tengo otra opción. Quédate acá, mi chavo. Ahí. Ahí, Juan, con un 3-1-3-2-1. Esperemos que podamos hacer algo diferente con este diferente y súper difícil juego contra Alex Deleon. ¡Tenemos que sumar puntos! No hay otra opción contra Alex Deleon, pero se ve bien complicado porque así son las ligas Master Stealth de la familia Latina. Administradas por Alex Deleon y Daniel Zarate. Cinco divisiones siempre. Suerte. Suerte, mi querido Alexito. Alex Deleon. No me paties muy fuerte. Recuerda que somos compadres y échame la mano para poder ganar estos puntos tan importantes para poder quedarme en esta hermosa liga si no tengo que bajar la primera. ¡Y yo no quiero bajar la primera! Fuega el famosísimo Edmundito. Abre el juego y llegamos con ataque y condición. ¡Y aficionados que viven la intensa fútbol de Pedro! Primera jugada es para famosísimo Tricolor con un cabezazo de famosísimo rompe piernas. Por ahí está Buffon sacando la primera jugada. Quédate con el balón sin problemas. Ahí está Alex Deleon, siempre bien profesional. Y no sé por qué siempre llega. No tiene que llegar. Otro tiro de esquina bien puesto. ¡Oh! Cañonazo, cabezazo con Deleon que se va por encima del poste del travesaño de Portero Buffon. Y no pasa absolutamente nada. Minuto 7 estadística. 68% para él. 34 para mí. 4 tiros totales y 3 tiros a gol para mí. Pero no podemos meter ningún gol. Y eso no me está gustando para nada. Y viene la primera jugada para el famosísimo Leóncito. ¡Valiente! Mene Blanco, una faltota que le metió ahí el portero. Dice árbitro, dice que dice árbitro. El árbitro todavía no está aquí. El árbitro no está aquí. El árbitro se me fue. Pero la tarjeta amarilla. Aquí viene con un cabezazo. Digo un tirazo. El portero Ochoa se queda bien puesto ahí. Se me hace que no alcancé a darle mejoría a este juego todavía. Pues estoy jugando el Android y siempre juego con el teléfono. Pero bueno. Imaginenos al árbitro que estaba por ahí. Seguimos atacando. Qué maravilla. Carrillo por la izquierda. Con un pase increíble para aquí. Es un pase corto para Jesús. El salvador. Sávanos Jesús. ¡Sálvanos Jesús de esta paliza! ¡Clarar el león! Ya lo sé. Presidiendo. Estadísticas son tiro total contra 6 y 1. Tiro de gol contra 3 del mundo. Y seguimos atacando. Qué maravilla. Viene de león. Una faltota que le metió. ¡Esa era de roja árbitro! Aquí viene la famosísima Hebe. 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 Tú puedes meter el primero. ¡Goooooooooooooooooooooooooooooooooooo! ¡Eso! 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 De un tiro libre potente y increíble. Que pegan el ángulo. Y se mete. Y pegan el poste. Otra vez se mete. Y todo pega y se mata Y con que se meta es lo que importa Pero viene la respuesta de los rojitos bonitos Viene con Puska Jr Tampoco me duró la felicidad Pues Puska Jr Ven y me empata el partido Que mala onda Ni siquiera me dejó acabar de gritar el gol Y sigue atacando los rojitos valientes Oh no, que está pasando Un problema de satélite Problema de satélite, señores Que está pasando, no veo la jugada Nordeos, que me estás haciendo Nordeos, que onda con el satélite Se me hace que se tomó unas coronas El famosísimo televisador O el chavo que está controlando la cámara El camarógrafo Sigue, es la pasamosísimo Padre nuestro que está haciendo el cielo Santificado sea tu nombre, líbranos de todo mal Que es Alex de León, líbranos de todo mal Viene de León, de León, de León A sugerir a la gente, se pasa mejor al famosísimo Carrillo Pero allá está mejor el famosísimo Que bloquea el azul Méteme un gol Carrillo Alex de León Alguien que me meta un gol Saque de banda con la izquierda Bien con Chris La pasamosísima Ebe Que es peligrosa Se la me hace mejor el león Que quiere rojear a la gente Se van entre 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 Esa era por afuera Esa era por atrás Salvitro Esa es de roja Amarilla para Ebra Aquí viene Ebe Puede ser el segundo Puede ser el segundo Ebe Portero a mano Cambiado la saca Y no me está gustando lo que estoy viendo Minuto 37 1 a 1 38 1 a 1 Estamos atacando Que viene Viene Carrillo El rey de las parrillas Compadre nuestro Que está en el cielo Se la pasa Ebe Mejor se la pasa que sea Padre nuestro Un pase profundo Pásasela Pásasela Carrillo Carrillo puede Carrillo puede Carrillo puede Seguida Superman 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 Saca tus poderes Superman Carrillo Rey de las parrillas Avientale un chorizo Avientale algo Pero mete ese gol Seguimos atacando Pero no podemos meter gol Viene con todo carrillo Que quiera Fuerza meterle Igual al compadre Se quita Que es la pasa Famosísimo Jesús El Salvador Tenemos aquí la biblia Jesús la puedes entrar Y esta vez totalmente sola Esta vez totalmente sola Se barra y pégale Pero no le alcanza a pegar Viene y se va desviado De la portería Como odio Cuando no metemos gol Y tenemos muchas oportunidades Es puras X Bueno pues seguimos así Vamos a poner Pases largo A ver si podemos meter un gol tan siquiera Yo quiero ganar esta Pues tenemos que ganar 3 puntos Y no nos vamos a amagar Al externo Déjame ganar Minuto 45 Estadística 68 32 6 y 14 Y 16 Vamos ataque 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 Y seguimos con condición Que parece que está funcionando Sigue la borde Sigue los rojitos Se la quita bien fácil El Chris Que es un malévolo De la defensa Es un amo Es un amo Y señores Famosísimo Chris Parece que está ahí jugando Dmc Bien puesto Otro tiro de esquina Conute al fuera derecha Este es complicado Muy cerrado el campo Buscas Junior de Karateca Mete un golazo De tiro de esquina Medio aire Esas no se valen Árbitro Por las X De 2 a 1 Sabía que me iban a ganar Vine Jesús el Salvador Jesús el Salvador Sálvanos de esto Sálvanos de esto Jesús el Salvador Pero viene también Los rojitos 4 contra 1 Muchos contra muchos Muchos contra poquitos Y viene Utef A meter el tercero Gol No falla Utef Nos mete el tercero Y estamos en problemas Viene famosísimo Que se la pasa a Jesús el Salvador Que no te ha hecho absolutamente nada Jesús Estamos rezando Estamos rezando Todos los rosarios Y todas las aves marías Y no funciona Jesús el Salvador Me tendré que ir al siguiente Al otro diosito Que si hace caso Vamos a poner a Chris para acá Para seguir al otro Sigue atacando Los rojitos valientes Oh no Vamos a poner en juego normal A ver si podemos atacar Un poquito más Contra 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 Malévola El mundito Famosísimo Se va con todo Se viene Aquí no canto Vaya el juego Ay me toca Marilas Totalmente solo Viene Carrillo Carrillo Quiere meter el segundo Gol El rey de las parrillas Nuestro que estás en el cielo Santificado Si a tu nombre Noreos Mételo 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 Líbenos De todo Mal Líbenos De Alex De León A las manos De Portano Padre Nuestro Si estás rezando Padre Nuestro Para que sacas Este gol Padre Nuestro Porque no lo metes Que sufrimiento Más sufrido Último A jugar Estamos jugando 1978 Viene con todo Carrillo De las parrillas Faltota Otra vez Faltota Y Gullit Se lleva a la falta Pero no se lleva a María Se salva de la María Y aquí viene Para empatar el partido Vamos Se ve Tú puedes meterlo Aquí Tenemos fe en ti Se ve bien Se ve bien Se ve bien Se ve bien Pero bufona Saca con las uñas Con la mano izquierda Con la uña Que no se cortó Con la uña Pintada Saca con el bufón Ahora viene atacando Otra vez los amalusitos Rojitos Si no me está gustando Porque viene Puskas Puskas Quiere meter el cuarto Pero no Me metía Porque ahí está Famosísimo Choa Que se está poniendo Las pilas Pero no tanto Como yo hubiera querido Puras X Ofensiva Entonces Ya no queda más Últimas jugadas Viene con todo De famosísimos Rojitos bonitos Y otra baldota Que le metió El Padre Nuestro Padre Nuestro Se está revelando Le sacan la roja El Padre Nuestro Por Dios Ni siquiera vi con este Han amarilla Aquí viene Otra vez Para meter el cuarto También tenemos Portero De este lado Y el Choa Lo para de maravilla Vamos señores Vamos señores Tenemos que meter El último gol Que hacemos Que hacemos Que hacemos No sé Que hacer Absolutamente Nada Vamos 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 Último empate Aquí viene Empate Jesús 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 No puede pegar Bien Jesús El Salvador Estamos inofensivos Últimos minutos Vamos a hacer un cambio A ver si se puede hacer algo Vamos a meter aquí En la Pusca Te odio Tan siquiera Para hacer otra jugada más Viene con todo Viene EVE Viene EVE Viene EVE GOOOOOOOL EVE EVE Te amo EVE Te empata el partido EVE Un punto Un punto De oro Un punto maravilloso Un punto de amor Un punto Y vienen Los Rojitos Para matar Este punto Viene con todo Gules La Paz Romario Romario Esta Pusca Es el chileno GOOOOOOOL Tuvo que ser Puscas Tuvo que ser Puscas Teníamos un punto De oro Teníamos un punto Maravilloso Teníamos un punto Que valía Pues un punto Pero llegó Puscas De media Chilena Completa Lo mete al ángulo Y Ochoa No pudo hacer Absolutamente Nada Y estábamos Tan cerca De empatar El partido Pero tan lejos De ganarlo Cuatro Pérdidas Y treinta y cuatro Están jugando últimamente Y no sé Qué hacer Qué gran juego Felicidades Por este gran triunfo Matador Vamos a ver Si puedo ver Si puedo ver Cómo van Los resultados Estamos sufriendo Se me hace Que ya no hay Nada que hacer Son cuatro juegos Faltan siete Tenemos que ganar Ni siquiera cuatro Cuatro de los próximos Y se ven bien Complicados Liga Stealth Liga Masters Vamos a ver Desde abajo Edmundo Con cero Puntos Y este Sale peor Con Terry Con uno Jonathan Con tres Andraer Con cuatro Charlie Brown Con cuatro Gonzalo Sosa Con cinco Carolina Con seis Alex de León Con seis Con ese Suma nueve Puntos Posevi Con seis Ricardo Carrillo La ley de las parillas Aya Superman Con nueve Manu Esparta Que acaba de llegar Con diez Puntos Y el famosísimo Luis Yasos Tiene doce puntos Y en este momento Campeón Pero todavía faltan Otras siete jornadas Son once juegos en total Que se juegan Y Luigi Yasos Hasta ahorita Va jugando de maravilla Híjole Pues bueno Vamos aquí Tenemos que jugar Con Carolina Contra Charlie Contra Andrea Contra Gonzalo Contra Luigi Contra José Víctor Contra Terry todavía Así es que tenemos que ganar Siquiera cuatro de esos juegos Para poder quedarnos Tenemos que hacer algo diferente Uff Que gran juego Nos vemos en la próxima Familia La Tena Full Power Alex de Leon Yo quería ese Punto de oro Y me lo quitaste De las manos Todo parece Buscas Junior Te odio Buscas Te odio Un punto es importante Tengo cero Alex de Leon Tienes que ser Mi amigo Alex Mi compadre Darme chance Y no me das chance Pero qué buen juego Muy reñido Muy importante Pero qué golazo De tu buscas al final De chilena Para acabarla ¿Qué opinaste del juego Alex de Leon ¿Te gustó? A mí me gustó Pero perdí Y eso está muy mal Gózalo Gózalo Disfrútalo Siente Ese Ese Sentimiento De ganarle Al mundo Esta temporada Porque no va a durar Mucho Así es que Gózalo Suerte A la próxima Matador Bueno pues Mis impresiones Finales Del juego Es Que es increíble Que si hay que tener Manos Para Jugar El El Topcito No cabe duda Pueden pasar mil cosas Que a veces Salen de lo que uno hace Y un bug Te arruina un juego Y demás Pero este juego En especial Sabiendo que Edmundo Tiene Un equipo Un poquito más Bajo De lo habitual De lo que Normalmente Se mantiene Esta vez Está un poquito Por debajo De ese buen nivel Que siempre Que siempre mantiene Eso ya lo sabíamos El partido Estuvo muy Muy bueno La pelota Estuvo En mi posesión Todo el tiempo Pero Edmundo Estuvo disparando Igual o más que yo Entonces el partido Estuvo equilibrado Las mejores jugadas Creo que fueron Para Edmundo Después me adelanto Y parecía El juego Un poquito Ya Cómodo Para mi Cuando Se vienen Dos goles De De En racimo De Edmundo Y me empata El juego Y ahí yo Me daba con el empate Se me hacía Correcto Se me hacía Justo Por la cantidad De disparos Que tuvimos Cada uno Y sobre el final Edmundo Ingresa Puskas Te odio Y un minuto Después El mismo Puskas Anota el gol Del triunfo Eso Máster Eso Es Es karma Y por otro lado Usted Me está Intimidando Y amedrentando Este Diciéndome Que la próxima temporada Me va a ir muy mal Y lo malo Es que si lo logró Porque estoy seguro Que así va a ser Un abrazo Máster Gran juego Gracias Gracias Gracias